La mente Es fascinante Ahora, si yo te pregunto ¿Cuántas mentes tú tienes? Tú me dices, claro, una Y si yo te muestro Que tú tienes cinco mentes O tienes una en cinco capas diferentes Cinco capas mentales Ahora, en la espiritualidad oriental Se descubrió desde miles de años Que la mente tiene cinco capas Imagínate como si fuera una cosa de una cebolla La parte más tierna está adentro Y la parte más burda, llamamos así, está afuera Eso es como está hecha la mente Entonces vamos a ver por lógica cómo funciona Y después vamos a ver todos los detalles en los próximos videos La primera cosa que nos notamos Es que en este momento, o sea, tú y yo Estamos en un estado de mente consciente Significa que estamos utilizando los sentidos Tú me estás escuchando, me estás mirando Yo estoy mirando la cámara Estoy hablando, me estoy escuchando Es la mente consciente La mente que utiliza los sentidos Y yo utilizo el cuerpo Lo pone a mover ¿Ok? Además de eso, es cierto Que también tenemos la mente subconsciente La mente que piensa La mente que es enredada La mente que piensa mil, como dicen aquí Y que tiene miles de pensamientos Todo el tiempo ¿Ok? Es la mente enredada La mente subconsciente Entonces, si tenemos solamente Consciente, subconsciente Allá diré ¿Dónde está el resto? Debe estar algo más ¿Por qué? Porque nosotros sabemos Que existe el arte Existe la creatividad Existe la intuición Existe la espiritualidad Existe los poderes ocultos ¿Dónde están nuestros poderes? De alguna parte Deben estar en nosotros Entonces, en este caso Vamos en más profundo ¿Más profundo cómo? Vamos en el primer nivel De la mente subconsciente Que se llama Supramental En este nivel Encontramos La creatividad La intuición ¿Va bien? La parte De la belleza Cuando un artista Se pone a creare No está creando Né la mente consciente Né la mente subconsciente Entra como En un Un stadio diferente Y es ya Donde encontramos La creatividad Te invito también A probar eso Cuando tú quieres Creare Algo nuevo Quiere innovar Quiere aprender Cosa nueva Quiere escribir Quiere pintar Cualquier tipo de cosa Que es Que toca la creatividad Entonces tú no lo puedes hacer Cuando está Todo ese tipo de ondas Está solamente Cuando la mente Más tranquila En el tercer nivel De la mente Entonces lo que hace Es Te tranquiliza Empieza a respirar Inspira Expira Inspira Expira Después de un poquito De tiempo La mente empieza A bajar Sus ondas Agitadas Y allá Donde puede entrar En este nivel De creatividad Y de fuerza mental ¿Qué más? En el cuarto nivel Que es más profundo Ustedes imaginen esto El mar En el mar En el mar En el mar Que vemos Las olas ¿Ok? Las olas Son Pueden ser Fuertes El mar Es fuerte Todo se mueve Todo Es un caos ¿Sí? Pero Si vamos a 20 metros Ya es mucho más tranquilo Si vamos a 200 metros Mucho, mucho más tranquilo No hay movimiento Prácticamente ¿Por qué? Porque todo lo que pasa Allá arriba No nos toca Así es La mente consciente Subconsciente Donde están todas Esas olas En la mente Súper consciente Ya encontramos Estamos en el mar profundo Donde todo es tranquilo Todo es maravilloso Y la gente No sabe cómo ir allá Así es bucear Pero bucear De una manera Totalmente diferente Entonces En el cuarto nivel Encontramos La discriminación Necesitamos aprender A saber discriminar Lo que es bueno Lo que no es bueno La parte de la consciencia Mucha gente No tiene eso Todo el mundo Tiene consciencia Pero no sabe Cómo discriminar Y por eso El mundo Es un mucho problema ¿Por qué? Porque están En los avioncitos Y toda la gente Que quiere Utilizar Lo demás ¿Por qué? Porque no saben Discriminar Lo que es bueno De lo que no es bueno Y la otra cosa Que encontramos En el cuarto nivel Es el desapego Ahora uno dice Pero desapegarse Es muy fácil Desapegarse Es una de las cosas Más complejas De todo ¿Por qué? Porque yo soy apegado Que a mi cuerpo A la tierra Yo no me puedo imaginar En mi vida Sin el planeta tierra Es un apego Con todo lo que tiene Puede tener mis amigos Mis padres Mis cosas Todo Todo está allá Entonces Desapegarse De eso es difícil Pero más de todo Es desapegarse De un ego Yo tengo un ego Yo tengo una mente Y la idea De desapegarse También de mi mente Que es la cosa Más difícil Tú te puedes Desapegar de la tierra De los amigos De la pareja De la mamá Pero no te puedes Desapegar de ti mismo Y eso lo puedes lograr Solamente en el cuarto nivel Cuando ya la mente Es mucho más Sutil Ya está más focalizada Hacia el grande ¿Ok? En el quinto nivel Es ya donde encontramos La atracción locura Por Dios Por la conciencia suprema Ya tú quieres simplemente Encontrarte uno con él Y esa es la parte De los locos místicos Que ya pueden hacer Cualquier tipo de cosa Por Dios Si usted lee Algunos poemas De San Juan de la Cruz Ves que como una relación De amor Entre él Y su creador Parece una cosa De pareja Y no lo es Es una cosa Mucho más fuerte Mística Y es la locura Entonces cuando Aprendemos eso Ya tenemos Esta Absolutamente Unificación O mejor dicho Llegamos al último Nivel de la mente Una vez Un discípulo Preguntó al maestro Maestro Como yo logro Entender Cuando estoy ya Cuando estoy Nel quinto nivel Y el maestro Se quedó cagliado Pasó un tiempo Sito Se fueron al río A bañarse Y cuando estaban Nel río De sorpresa El maestro Con yo La cabeza del discípulo Y de fuerza La puso Abajo Nel agua Y lo mató ya Ahora All'inizio El discípulo dice No pues mi maestro Quien sabe Que motivo tiene Pues quien sabe Por qué está haciendo eso No sé Pero Lo segundo pasaba Y el aire Le estaba empezando a faltar Empezó a asustarse Pero el tipo Lo tenía ya fuerte Y llegó el terror Pero el terror Porque se está muriendo Y en el último momento El maestro Lo saca Y el El deseo El deseo del aire Entonces el maestro Dice Que estaba pensando Cuando estaba ya abajo Estaba pensando en Dios Estaba pensando En la realización espiritual Que estaba pensando Dice Tu padre supremo La conciencia La tiene Con ese deseo Está ahí cerquita A la realización espiritual Entonces Esas son las cinco capas De la mente Pero Nosotros No estamos allá Nosotros estamos Más allá De la mente Súper consciente La mente Súper consciente Es simplemente Una herramienta Que nos permite De llegar Al ser En el momento Que llegamos a ser ¿Va bien? Allá Es donde estamos Mucho más En esta felicidad Que se llama Supremo Necesitamos Eliminar Nuestro ego Eliminar Nuestra mente Y conocerla Cada capa De la mente Tiene sus funciones Y si sabemos Utilizarla Como una herramienta La mente Puede ser Una cosa maravillosa Pero maravillosa Si no sabemos Utilizarla Nos quedamos Siempre arriba De la ola Haciendo vuelta Y sufriendo Y pensando Que no hay nada más Que sufrir Y pensar Y sufrir Y pensar No Hay mucho más Esa es la esperanza Que les voy a enviar hoy Con mucho gusto Namaskar